Bienvenidos al mejor video informativo que verás el día de hoy, así es mi amigo, felicidades porque has encontrado el video que estabas buscando, así es cracks, regresan los pases elite veterano y te cuento por qué no están regresando a la TAM ya inmediatamente y pues por supuesto te platico también acerca del evento del día sábado con el regreso de las MP40 en la ruleta de tokens, así que dale like al video, suscríbete y comenta para tu saludo al finalizar el próximo video. Si dejas tu hermoso like en este momento, esta MP40 llegará directamente a tu cuenta. Bueno, 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 el regreso de los pases elite veteranos, una de las preguntas que ustedes me han hecho muchas veces y pues por supuesto hoy la vamos a platicar, aparte de eso también te recuerdo que complete lo que son estas misiones porque ya pronto se van a ir lo que son todos estos premios totalmente gratis que tenemos dentro del juego. Vean por acá, de hecho todas estas cosas pues ya ustedes yo creo que ya las tienen la mayoría de personas porque ya la lograron. ¿El para qué cosa de quién? Reclamar, pues en esta ocasión vamos a platicar primero que nada de el regreso de las MP40. Bueno y anteriormente ya les había comentado que iba a estar llegando la ruleta de tokens de esta forma, pues básicamente es la misma temática, lo único que va a estar cambiando lo que son los tokens. Así es gente, tenemos lo que son las 5 skins de MP40, de la misma forma estarán llegando para el día sábado, así de que el próximo sábado ya saben tenemos por ahí lo que es nuevo video a partir del día viernes por la noche, acá con el tío Soma. Los cambios que tenemos son estos, los únicos que estarán cambiando son los tokens amarillos y los tokens de color morado, así es, tienes que conseguir lo que son esos tokens para que tú puedas obtener lo que son estas MP40. La más cara de todas estas sería la MP40 escalera real, que es la que trae menos uno de precisión, de ahí pues todas las demás, pues digamos que entre comillas va a ser un poquito más fácil de conseguirlas, pero bueno, recuerda que esta ruleta de token regularmente es bastante cara. Ahora sí, vayamos a echarle un vistazo al regreso de los pases élite veteranos a Free Fire, te comento cómo están llegando. Así es mi gente que por acá en estos momentos vamos a platicar entonces acerca del regreso de los pases élite veterinarios, digo veteranos. Así es gente, vean por acá, en estos momentos me encuentro por acá en la región de Medio Oriente y por acá está llegando lo que es un evento súper espectacular. Dentro del pase de élite, ustedes, bueno el pase, cuál pase élite me vas a decir, el pase élite actual, el de abril, por acá se encuentra lo que es algo muy espectacular. Te enseño por acá, en lo que es el apartado de las cajitas podemos visualizar el regreso de los pases élite veteranos. Así es gente, como estarán viendo por acá está llegando el pase, bueno para los que no estén familiarizados o quizá pues no son veteranos, tal vez dirán Soma y ese capitán, ¿qué onda? Pues me refiero por acá en este caso al pase élite de los piratas, vean por acá, también tenemos por acá lo que es la skin de la chica. Bueno, si te das cuenta llegan lo que son las cajitas del pase élite, también tenemos por acá el pase élite de Anubis. De hecho pues este es uno de los pases élite que yo extraño mucho ya que en su momento no pude obtenerlos, es como de reyes de Egipto o algo así. Vean por acá mi gente, pues todas estas skins son espectaculares. Ahora bien, yo quiero comentarte algo muy especial, me estarás preguntando Soma, pero ¿por qué no llegan entonces esos premios, esos eventos a la región de la TAM? Lo más seguro es por la comunidad, ustedes se han dado cuenta que cuando Garena viene y trae algo veterano, la gente empieza a brincar de esta altura brother y empieza a decir, sí, ¿por qué estás trayendo eso? ¿por qué está regresando? Vean por acá tenemos lo que son las mochilas de pirata, también tenemos por acá estas que eran gratuitas en el área gratuita del pase élite. También tenemos por acá lo que es una tabla, otra tablita por acá de la temporada 16 creo yo, no pues cracks. Acá tenemos lo que es el pase de los piratas, también tenemos por acá lo que es el Ron Furioso que sería una bomba, tenemos lo que son banners, vean por acá tenemos lo que son más íconos, no son banners, son íconos. Vean por acá tenemos por acá una arma MP40 máquina de guerrero o de guerra, vean por ahí, es básicamente una del pase élite de Anubis, de los egipcios. Vean por acá que tenemos una M249, tenemos la mochila de gatito también, vean por acá mi gente, bastante linda. Acá tenemos lo que es el nivel número 2, acá tenemos el nivel 1, nivel 2 y el nivel 3. Díganme en los comentarios si a ustedes no les gustaría que Garena regresara a lo que son todos estos ítems por acá Free Fire. Tenemos esta mochila que era gratuita también, estaba en el apartado gratuito, también tenemos esta máscara que era tanto para hombre como para mujer. Su nombre es la mirada de lo antiguo, vean por acá. Tenemos también por acá lo que es esta caja de luz llamada Esfinge. Así es mi gente, como estarán observando, tenemos por acá lo que es esta caja de luz que es la de la Esfinge. También tenemos por acá este paracaídas, bendiciones del desierto. Bueno, miren cracks, miren esas temporadas, gran nostalgia la que nos trae todo esto por acá. Como les vuelvo a repetir, allá en estas regiones pues Garena Free Fire siempre se la rifa. Tenemos por acá esta, ojo de rap brother, miren incluso hasta las tablas más sencillas en su tiempo. Garena Free Fire las fabricaba, ok, de la mejor manera. Tenemos también por acá lo que es otro ícono, tenemos otro ícono. Bajemos por acá un poquito otro ícono, una camisa de los piratas. Y pues por supuesto tenemos más cositas de los piratas, vean por acá, cositas relleno. Y también tenemos esto, gente, miren cracks, miren. Uy hermano, esto era de la época de Moisés. Y pues por supuesto tenemos más cositas como por ejemplo esta caja pirámide de Giza. Como les vuelvo a repetir, antes Garena sí se la rifaba en los eventos. Yo pienso de que sí, ahora pues ya sabes lo que pasa actualmente. Viene la gran pregunta, Soma Gamer, ¿por qué a la región de Medio Oriente, a la región de Bangladesh, a la región de India están llegando, están regresando lo que son los pases elite de veteranos? Tales como por ejemplo el hip hop, este del Bushido, que corresponde a los Sakura, tanto de hombre como de mujer. Y por qué en la región de la TAM todavía no se incorpora todo esto. Te vuelvo a repetir, en otras regiones las comunidades son muy pequeñas. Entonces de a esa cuenta, pues son pocos jugadores. Por así decirte, está como que empezando el Free Fire, para que te des una idea. Mientras que la región de la TAM es una región vasta, la cual es grandísima, la cual corresponde a la región norte, región Estados Unidos y región Sudamérica. Y tal vez otra región que ande por ahí, pero por supuesto estas son las más conocidas. A lo que yo me refiero es de que son millones de millones de jugadores. Y cuando regresa, bueno se empieza a platicar acerca del regreso de los pases elite de veteranos. La comunidad se levanta y dice, no, no queremos que regresen, ya que son prendas, son ítems totalmente exclusivos y Garena debería respetar eso. Entonces viene la empresa y para evitar problemas pues no lo trae. Lo más probable es que si Garena llega a implementar lo que son este tipo de cajas dentro de los pases elite para poder obtenerlas con las prendas o lo que son los pases elite veteranos. Lo más seguro es que la comunidad vaya a comentar de que no le parece la idea y pues de esa cuenta pues al final va a parar quitando de los pases elite veterano. Y al fin y al cabo recuerden a que hay imagen que Garena publicó hace algún tiempo donde decía que lo que eran los pases elite veteranos nunca iban a regresar. Dime en los comentarios que tú opinas acerca de eso y pues pasamos a la etapa de los saludos. Finalmente un saludo para nuestro amigo Carlitos AC123. Claro que sí te voy a saludar. Saludos Chávez barra Peter David. Me saludas en tu próximo video. Claro que sí, brother Elsa Díaz. Gracias por estar por acá. Abraham López Feliciano. Gracias por estar por acá. Un saludo hasta Guajuapan. Saludos también a Uriel Flores. Pues saludablemente el próximo video. Nos vemos en una próxima ocasión y ya saben voten aquí abajo en los comentarios si ustedes están realmente dispuestos a que regresen los pases elite veteranos. O dicen ustedes, pues no, que no regresen nunca. Nos vemos hasta la próxima. Bye, te cuidas y hasta pronto. ¡Gracias!